En el marco del 20 aniversario, el Tecnológico de Zacapuáxla invita a la Feria Científica 2016. Este 11 de octubre a las 9 de la mañana en el Zócalo y Centro de Convenciones de Zacapuáxla. Habrá conferencia El Universo a Colores. Concurso de proyectos científicos. Talleres. Presencia del Camión de la Ciencia y la Tecnología, el Planetario Móvil. Exposición fotográfica de Nanoart. Circuitos de Retos Científicos. Mayor información en www.itcz.edu.mx. Este gran evento no te lo puedes perder.